hola familia bienvenido nuevamente a este canal vamos rápidamente a revisar el mercado recordando que estamos en premarque muchachos y estamos ya retrocediendo ok como puede ver acá en pantalla y el dow jones perdiendo 73 puntos el s&p 509 las tecnológicas 36 petróleo alcanzando los 81 dólares por barril el bono de diseño 349 estos datos pueden cambiar en el transcurso del día más que estamos a punto de conocer las ganancias corporativas que muchas compañías importantes están presentando verdes a primera hora y pueden cambiar el rumbo del mismo que vamos a esperar las opciones que nos dicen estas compañías más que todo las proyecciones que nos van a dar para el siguiente trimestre ok también pasamos a conocer el calendario para hoy día muchachos tenemos recibiendo los pm y estos datos han movido el mercado en el pasado que la hora que vamos a mencionar esto es hora este de los eeuu ahora nueva york a las 9 45 tenemos pm y manufacturero para el mes de enero 46 2 se espera 46 un retroceso ahí 945 pm y compuesto de s ip global también para enero no tenemos proyecciones y en las mismas 945 el pm y de servicio importante ok de 44 7 que suba 45 queremos que salga 45 sobre los 45 para que le ayude al mercado ok vamos a ver cuando recibamos estos datos como reacción el mismo pero también estar atento que están a punto de salir esos son y también que es lo que está prestando mucha atención el mercado esta semana a las ganancias corporativas más que todo a las proyecciones que nos van a dar estas compañías porque los pueden perder o los pueden ganar los sueños pero lo que el mercado está esperando son proyecciones a futuro recordemos que el mercado le importa futuro no pasado ok muchachos vamos a pasar a revisar también noticias que tenemos a continuación los rendimientos del tesoro caen a medida que los inversores miran los datos económicos y las publicaciones de las ganancias de muchas compañías que están presentando el día de hoy a primera hora lo está haciendo ver aison general electric que johnson en johnson lute martin también lo está haciendo 3m the travel company junium pacific entre otras ok estar pendiente como presenta ver aison johnson y johnson que son compañías que estamos vigilando de cerca también ok más que todo johnson y johnson que lo hemos tenido en una zona técnica vamos a ver que si lo falla si viene a buscar un punto mejor de partida ok seguimos el homo testifica que habría vendido acciones de expects ex para privatizar tesla en el 2018 el homo está siendo demandado por accionistas por una serie de tweets que escribió en agosto 2018 diciendo que tenía fondos asegurados para privatizar a tesla por un valor de 420 dólares por acción además tenemos que fuera espera ganancias antes de impuestos en el cuarto trimestre cerca de 50 millones de los planes de pensiones recordemos que fue presenta ernest la próxima semana y también está planificando un despido allá en europa y además tenemos según un informe que tesla está planeando una planta de 3,5 billones en nevada para semirremolques eléctricos también tenemos que envidia ganará lo grande con chat gpt hype predice wall street solo mira la gráfica de crecimiento en la unidad de datos que tiene envidia bonita no aunque allí se están manteniendo los últimos trimestres sin crecimiento los problemas que tenemos en este momento en inflación etcétera etcétera pero envidia siempre nos ha gustado porque siempre hemos creído que es una de las compañías importantes en siempre en conductores e inteligencia artificiales allá afuera que no se nos olvide esto también ok morgan stanley dice que las acciones estadounidenses no están valorando los datos débiles y que nos estamos adelantando a un movimiento que ellos están viendo siempre 2023 es un año muy difícil y que están viendo la luz como nosotros le hemos apuntado muchachos también 2024 a finales de 2024 principio 2025 ya consta supuestamente estemos saliendo de todo esto ok la euforia no es buena allá afuera siempre lo hemos mencionado cuando tú escuchas euforia que todo está bonito que todo hacia arriba cuidado siempre cuidadito y cuidadito el principal estratega bursátil del mundo dice que los inversores están cayendo una vez más en trampa y que nos estamos adelantando el movimiento que estamos viendo demasiado optimismo allá afuera y que no debería estará sucediendo porque 2023 va a ser un año muy difícil para las acciones o que desaceleración económica posible recesión subida tipo de intereses que pudieran mover los mercados siempre lo hemos mencionado muchachos cuando escuchemos demasiado optimismo en los allá afuera en los mercados cuando estamos viendo que están saliendo datos no tan buenos tampoco de economía que están mostrando signos o señales que en ciertos sectores nos estamos enfriando y vienen datos económicos también en los cuales prestarle atención y cuando nos pintan un mundo tan bonito siempre hay que poner el puntito ahí o el reglón en la línea cuidado esto es demasiado bonito para ser cierto ok y ir calmados no llenarnos de euforia porque la euforia o el fomo en este momento es peligroso porque podemos quedar atrapados allá arribita esperemos que este impulso que tiene el mercado a pesar de que estamos retrocediendo en este momento y dependiendo de datos económicos muy importantes porque son datos fundamentales que están que pueden mover a los índices ok pero siempre hay que irse con cautela con cuidado si el mercado nos da la oportunidad saca algo de ganancias algo de profit siempre nosotros así lo queremos si tú lo quieres sacar ganancias si no dejas correr el movimiento hasta donde te lleve pero cuando retroceda y tenemos suficiente cash vamos a cargarnos de esos activos financieros que tanto nos gusta ok cuidado lo hemos mencionado los retrocesos aún no se han acabado ok no se han acabado así que prestar atención al movimiento y las compañías que están presentando vernis también ok vamos rápidamente muchachos a repasar también que está diciendo google sobre los despidos que ha hecho que el director ejecutivo del google defiende los recortes y dice que lo está haciendo para evitar problemas serios a la compañía ok pero los empleados están exigiendo claridad en el proceso de despido también y con esto pasamos a revisar muchachos la gráfica cómo están las acciones en este momento y qué esperar de las acciones que están presentando vernos la compañía que están presentando en el día de hoy y dependiendo de que nos digan o cómo sale posible movimiento estar cerquita ahí porque hay muchas compañías interesantes presentando y ok vamos allá tenemos el aspecto de muchachos a los 40000 7 en este momento rechazo en la tendencia ok esto puede ser una trampita del mercado esperemos de que no el que cruce alcista que va a ocurrir excelente este cruce vámonos el gráfico semanal que te la tenemos en compresión que hay unas 50 ok rechazo y compresión entre las 50 y la 20 y vino a buscar la parte alta de esa compresión vamos a ver si puede salir de esa compresión el día de hoy más que todo muchachos ha ayudado por los earnings ok que nos puede ayudar en la tarde tenemos unos grandes muy importantes que pueden mover el mercado que son los de microsoft ok vamos a ver que nos dice que proyección nos da también microsoft que micro vamos a ver al resto de tecnológica un google aumenta un amazon a un acto ok porque los inversionistas van a servir si microsoft está presentando así es muy probable que las otras gigantes también esté presentando números no tan buenos vamos a ver ok compresión en este momento vamos a ver si podemos penetrar esa compresión el día de hoy y venir a buscar por lo menos lo que tocamos el día ayer esos 4036 ok para el s&p 500 o viene a buscar la 20 nuevamente aproximadamente esos 3928 si lo sé de esta compañía que está presentando a primera hora y arrastrar a los mercados también podría venir a tocar un poquito más abajo pudiera caer incluso de líneas móviles también lo puede el siento venir a buscar la 200 a los 3950 un retroceso de la 200 buscando el cruce de líneas móviles 3944 por un posible rebote si los datos son demasiado malos y podemos caer por debajo de las líneas móviles podríamos no estoy diciendo que va a suceder porque esto es una proyección o que estamos dependiendo de los datos económicos y si esta compañía presenta todas muy buenos esto va a seguir movimiento hacia arriba venir a buscar a donde el día de hoy pues va a querer venir a buscar los 4055 un poquito más arriba 4072 el s&p 500 lo podría hacer vamos a medir si esto subiera como el día de ayer otro 2 por ciento pues porque ayer subimos un 2 por ciento de donde estamos en este aumento un 2 por ciento nos estaría lanzando vamos a ver acá 2 por ciento hasta los 4088 la vamos a dejar marcada y ok 4088 si es que sube el s&p 500 un 2 por ciento ahora sumarle si esto bajo un 2 por ciento si las compañías presentan muy malos números de donde estamos en este momento cuánto sería no un 2 por ciento hasta donde lo estaría mandando pues estaríamos cayendo por debajo de las líneas móviles por debajo del asiento 10 3 mil 914 si corregimos un 2 por ciento el día de hoy dependiendo de cómo lo tome el mercado las ganancias corporativas el día de hoy ok seguimos muchachos el dow jones como tenemos el dow jones el dow jones lo tenemos a partir de los 33 mil 543 porque menciona el dow jones porque varias compañías del dow jones presentando hoy a primera hora o que tenemos a ver a eso tenemos a johnson en johnson tenemos a 3 m también que están en el dow jones vamos a ver cómo se mueve este índice mientras tanto lo tenemos ahí los 33 mil 542 movimientos hacia abajo que podría ser pegadito a las 110 32 mil 895 hacia arriba podría venir a buscar los 33 mil 890 un poquito más arriba a los 34 mil 17 si todas estas compañías presentan muy buenos números ok el nasdaq que onda con el nasdaq 11 mil 813 pegadito casi a la 200 si los géneros son muy buenos esto va a querer venir a buscar estos 12 mil 211 que tenemos ahí por lo menos acercarse si los datos son mal de venir a la línea móvil 11 mil 463 ok penetrar un poquito si es posible y venir a tocar los 11 mil 428 puntos para el nasdaq ok es puesto 3 por ciento dependiendo de cómo tome el mercado y los datos macroeconómicos que vamos a estar recibiendo las 9 con 45 también ojo que puede mover el mercado para continuar con el movimiento que llevamos o para hacerlo perder todo lo que ganamos el día ayer toda esta velita verde que está viendo se puede fumar el día de hoy en los tres índices se puede ir dependiendo los datos macroeconómicos que dependiendo de las ganancias corporativas que recibamos el día de hoy que ya tenemos a la primera ya tenemos a la primera danage representando y lo está superando esta compañía siempre ha presentado muy buenos números como te lo mencionamos el día de ayer ya vamos a ir a pasar a revisar tenemos ahí al bit a partir de los 20 con tres si los datos son buenos a favor de nosotros muchachos el viva seguir retrocediendo va a querer venir buscar los 19 con 9 o acercarse a los 18 si los datos son malos a nuestro favor o no los ayuda y esto va a querer venir a buscar las 50 y esos 21 con 47 si los datos económicos salen también malos ok tenemos el dólar a los 102 también puede seguir retrocediendo hay debilidad en el dólar en este momento pero si los datos salen mal para nosotros el dólar va a seguir levantando agarrando un poquito de fuerza queriéndose acercar a la 20 esos 102 con 86 tenemos también los futuros de la gasolina que la vamos a revisar acá a partir de los 2 con 68 cuidado el petróleo no puede alcanzar un poquito más arriba de los 90 dólares 96 95 llegar a los 100 dólares no podemos porque vamos a tener problemas nuevamente con inflación y esos seis meses que quiere ver la reserva federal de retrocesos continuos retrocediendo la misma podrías acabarse podríamos tener un un mes en inflación también recuperando si el precio del petróleo sigue recuperándose valga la redundancia pero recordemos que están manteniendo el precio del petróleo controlado para controlar también que nos ayude con la inflación tenemos los bonos de 10 años también a partir de los 350 pegadito al cruce de líneas móviles el de dos años lo tenemos a los 4 con 22 también pegadito a la 20 vamos a ver si tenemos ese rechazo y venimos a buscar nuevamente las 110 esto para los bonos de dos años vamos a ver datos mira esta cosa datos positivos para la economía en este momento para el mercado están siendo negativos y datos positivos para el mercado para la economía están siendo negativos y dependiendo de cómo te hacer estos datos así se están moviendo los bonos ok seguimos muchachos vamos a pasar a revisar ya las compañías que están presentando vernis y vamos a comenzar muchachos con danagia ok ayer terminamos a los 277 buscando la parte alta de ese rango que tiene estos están presentando beneficios por acción 2 con 87 superado por 32 centavos los ingresos 8,37 billones superado por 430 millones de acciones ya la acción ya se encuentra en este momento subiendo un 2 por ciento que la vamos a ver a continuación ok muy bien muchachos esta compañía siempre ha presentado muy muy buenos números y la tenemos 2 277 284 que la tenemos en premar que después de recibir estos son y que los está superando muy bien ok para esta compañía seguir a muchachos la compañía interesante ok sin buena bolsa de hr ok quien más está presentando vernos el día de hoy pues verá eso muchachos compañía del down jones aunque verá eso ya la tenemos ella se le pegó en el pasado lo que estamos esperando en este momento es que si los fallos tenemos un retroceso significativo de la compañía pegadito a las 50 puede ser un movimiento técnico los 38 a mí me gustaría que viene a buscar los 36 por debajo los 36 dólares si los falla ok si los gana estás adentro pues divino que la 200 a sacar ganancias a sacar profit ok otra que está presentando va a ser general electric también ya estamos adentro en electric está volando y ahí no hay chance muchachos para pegarle a esto en 79 dólares ayer allí no hay chance nada muchachos y presenta bien sacar ganancias y viene a buscar los 80 se supera los 80 ok porque está la traía desde los 47 la traía de los 60 pegadito este retroceso que hizo a la 200 el rebote que hizo muy muy bonito pues muchachos aquí no se pudo hacer nada pero si ya la tiene junto con nosotros pues si quieres sacar ganancias sacamos algo de profit ok otra que está presentando johnson y johnson estos 167 zona técnica el problema aquí si presenta malos son is tendríamos que inyectar mucha plata más si esto lo falla es muy probable que se acerquen a partir de 262 o que venga a buscar el doble piso a partir de 258 si esto se da oportunidad acá son zonas para un posible rebote porque estaríamos comprando a johnson y johnson por debajo de su fair value ok para un posible rebote como mínimo a la 200 y la compañía es muy interesante te pago un dividendo también ok primer movimiento sería interesante para johnson y johnson por debajo de donde está acá a los 160 163 sería también una zona muy atractiva para rebote estamos apostando ahí en johnson y johnson ok otra que está presentando va a ser mlt ok compañía de defensa aeroespacial 441 aquí está interesante pegadita la 200 pero hay un peligro que si falla sus sueños el día de hoy esta estallera va a caer con fuerza ok podría estar tocando este puntito acá de los 400 por debajo de los 400 dólares y cae con muchas fuerzas y lociones las proyecciones son malas ahora bien se presenta bien y tú le está pegando lo siento por imposible rebote sacar ganancia el problema que aquí nadie sabe cómo van a venir estos sueños ok y tratar de adivinar cómo va a venir muchachos peligroso en cuidadito tratar de adivinar el movimiento algunos movimientos los van a salir buenos otros van a salir que tenemos que inyectar más dinero y aportar los sueños un espada de doble filo querer cachar un cuchillo que venga de punta hacia ti así es apostar los sueños porque estamos adivinando como posiblemente presente una compañía y ni mucho menos vamos a saber cómo es cómo se lo va a tomar el mercado dicho son eso que ahí lo tenemos mucho más aquí esperar los números ok a esperar los números 3 m que anda con 3 m 3 m 117 nos dio un movimiento ahí atractivo para un posible rebote si los falla esta compañía lo esperamos a partir 217 hacia abajo la mejor zona son los 109 el doble piso a partir de los 106 si esto ocurre posible rebote ahí o qué posible rebote así lo gana y estás adentro para sacar ganancias y está bien acercarse nuevamente a la 200 esos 129 dólares ok interesante la compañía es muy buena el problema que nosotros estamos viendo con 3 m son las demandas que tiene ok más de 200 mil demandas puestas para esta compañía se que prestar atención da travel también de travel company también tremenda compañía que ya se le ha pegado en el pasado muchachos con resto ha caído y con mucha fuerza y la tenemos de arriba está a partir de 186 si presenta buenos números a sacar ganancias está adentro si presenta malo mira todo a la 200 170 179 por debajo de los 200 porque está colocada y cae con fuerza podríamos hacer un movimiento o cuando tenga una vela como esta retrocesos porque lo puede tener que pueden buscar las 110 un poquito por debajo las 110 estos 175 para un posible rebote nuevamente a las 50 para sacar algo de ganancias algo de proyecto que arreglar movimientos que haríamos así pero se puede hacer por posible rebote también ok seguimos vamos a revisar también hay un en pacífico otra compañía interesante que se le pegó por debajo de los 200 dólares me gustaría que caiga nuevamente por debajo de los 200 dólares vamos a ver qué nos dice si lo gana probable que venga a tocar nuevamente la 200 214 un poquito arriba 216 si lo falla tenemos un gap ahí por rebote 203 me gustaría que no buscar los 194 nuevamente por lo menos que acerque a los 194 vamos a ver qué nos dice de un pacífico los últimos años ha presentado muy buenos a ver si esta vez presenta lo mismo y vamos a buscar esa 200 y está adentro y no lo has hecho no has querido sacar ganancias es momento de hacerlo ok otra que va a estar presentando también el día de hoy va a ser otra compañía de defensa ok o aeroespacial rtx el símbolo para esta y la compañía es rayton technology también muy interesante ok a partir de los 96 en compresión en medio de compresión nosotros entramos en medio de una compresión movimientos interesantes son a partir de los 81 movimientos técnicos que podríamos hacer el día de hoy si los falla esto puede caer por debajo de la 200 podría caer por debajo de la 200 ok movimientos que sería partir los 88 la mejor zona hasta acá muchacho esta es la mejor zona para pegarle esta compañía si va a llegar no lo sé pero es la mejor oportunidad que tenemos ahí ok en la tarde también está presentando capital one ok vamos a ver que nos dice capital one pero ahí a partir de la 200 si estamos cargados de capital one es momento de sacar algo muchachos porque no podemos estar tan expuestos en una compañía ok que presenta ya ni porque si lo falla esto vas a perder toda la ganancia que ya tienes vas a perder todo lo que ya tienes ok si tú le pegaste a partir de 88 hay que sacar ganancia porque los 88 también se anunciaron acá y la que puede mover el mercado ya tú sabes quién es no microsoft está si falla soluciones microsoft peligroso para el resto de las tecnológicas ok ahí la tenemos a los 2 42 cerrando el día de ayer todo por debajo de los 227 para mí son oportunidades todo por debajo de ese punto son oportunidades si estas fallas sucesiones nos va a dar oportunidades muchachos y no es para ponerse a lamentar y decir que la compañía nos sirve oportunidades para nosotros ok oportunidades esta va a ser la más importante que va a estar presentando hoy en la tarde ok tenemos más también en la tarde tenemos a texas instrumentales también tenemos a intuited surgical presentando a 5 ok vamos a ver intuited quiero ver intuited porque esa es robótica en el sector de salud ok que es muy importante esa compañía y texas instrument también que ya nos de muy buenas oportunidades pero más que todos los ojos en la tarde van a estar puestos en esta compañía ok porque ésta puede mover el resto si lo gana muchachos si lo gana vamos a tener un buen impulso ok y también las tecnológicas se van a estar moviendo y esto lo vamos a ver reflejado mañana ok en los movimientos de esta hora en el premarque levantando quizás con algo de fuerza acompañando el movimiento que tenemos pero si esto es malo podemos estar retrocediendo que ya tenemos los sonidos de johnson y johnson y tenemos los sonidos también de general electric muchachos tiene electric déjame revisarlos como los tenemos y los de johnson y yo somos por ellos son ellos son primero acá yo son ellos muchachos está ganando beneficios por acción ellos están presentando 2 con 35 está superado por 11 centavos pero las ventas están presentando ok déjame ver que se movió el dato están presentando 23,7 billones fallados por 200 millones johnson y johnson déjame ver el precio en vivo como lo tenemos en este momento en este momento la teníamos ganando 2% antes de que salieron los son eso ok ahora ya la tenemos retrocediendo por lo menos ya se encuentra ahí 0.58 por ciento vamos a ver si esto sigue o viene a buscar los 168 caer más abajo o que si esto sigue retrocediendo y nos da oportunidad muchachos vamos a ver si tendremos oportunidades ahí o que va a la redundancia oportunidad para poder entrar vamos a ver porque hay que vigilar la de cerca hay que ver la guía también si la están elevando como repito la compañía puede perder sus años pero si la guía nos dan o elevan la guía para seguir el trimestre y se mira esperamos vender tanto o que la venta se incrementa en tanto porcentaje el porcentaje es lo que quiere ver el mercado lo que y es lo que está viendo proyecciones no tanto los son es porque como repito lo pueden perder o ganar y no le va a importar al mercado sino que las proyecciones que proyecciones nos están dando esta compañía ahí tenemos yo soy yo eso que no se está moviendo en este momento ahora no son los de llena eléctrico que también nos está fallando llena eléctrica está presentando beneficios por acción 1 con 24 ganados por 8 centavos las ventas 21,8 billones fallados por 3 millones pero esto no tenía oportunidad ayer para pegarle estos 279 y no hay lo que se hace sacar ganancia donde por lo menos por un posible rebote si esto viene a buscar la 68 un rebote ahí sacamos o entramos ok para posible rebote ok como está llena eléctrica en este momento cayendo casi un 2 por ciento 79 78 25 no está retrocediendo casi nada vamos a ver cuando el mercado ya ahora recordamos que en el pre o en la este mar que no hay mucho volumen vamos a ver cuando ya abre el mercado como a estas clientes hemos fallado tanto johnson y johnson también ya electric ok por el momento del dow jones ya una los está perdiendo estamos esperando ver a eso ok y estamos esperando a 3 m también a ver cómo le va lo que estos seres también están a punto de salir mientras tanto vamos a pasar a revisar las compañías grandes que estamos vigilando también que se pueden mover dependiendo de cómo esté presentando microsoft el día de hoy ok tenemos algo un movimiento de los 101 que cerramos el día de movimiento interesante para esta sería a partir de los 96 93 90 también está presente en la próxima semana vamos a ver si presenta muy buenos números a seguir hacia arriba y por eso estas zonas acá se le pega se le da no se le tiene miedo a una compañía como google allá afuera amazon a partir de los 97 aún tenemos oportunidad pensando siempre por lo menos una entradita pequeñita si no tiene por lo menos algo para tener algo por si esto gana sus opciones para no quedarte fue el movimiento ok por lo menos algo muchachos en todas estas compañías para tener más con lo caen hacia abajo con mucha fuerza estas zonas acá para ver a eso fueron muy buenas 81 88 no da todo zonas a llevar es la que me pregunto miembro de la familia si yo creo que te la va a llegar a los 80 ok depende hermanito de los zenith de tesla si tesla falla y por mucho más no sólo va a querer venir a buscar lo que le viene a buscar los 70 75 dólares que nosotros le estamos a pegarle a esto pero me imagino que te gusta te por lo menos de poquito ayer los 102 103 110 por lo menos no una pequeña posición cita y para no quedarnos fuera el movimiento y el pego un tortazo pues entrar a los 90 85 60 donde quiera caer tesla ok para un posible rebote movimiento bajista donde tesla que no se te olvide haciendo nada los movimientos al menos que nos dio oportunidad nuevamente a la 20 a partir de los 134 que sería una zona interés 470 diciendo la zona mejor tenemos también muchos meta a partir de los 140 y 140 si esto sigue así mucho más cerca de la 200 154 aquí lo que se hace si estás cargado de sacar algo es sacar algo para ser una semana también envidia que no algo no ya está dentro media los 70 y ya está dentro esperamos pues acá a partir de los 68 67 por un movimiento te emociono nada 95 esperamos al por lo menos a la 20 a partir de 83 para un posible rebote la mejor persona sigue estando acá a partir de 76 a sml que presenta también ernest mañana si no me equivoco ahí no sé nada 636 intel ya está tinto que también presente esta semana y para el movimiento a intel a partir de los 28 a partir de los 25 26 dólares el cual con 131 ya le pegaste 217 116 último movimiento si lo viene a buscar nuevamente zona técnica o que zona interesante 107 para acumular o el doble piso de los 104 103 que también se anunció y espero que ahí la hayas agarrado porque es una tremenda compañía de que no se nos olvide cual con tremenda compañía muchachos micro technology esto se le pegó los 50 por debajo de los 50 48 49 a sacar ganancia muchachos sacar profit ok airbnb ya no estás haciendo al menos que vayamos para largo plazo es muy largo plazo que es que no me gustaría entrar a mí me porque un rebote pero de la 200 hacia abajo puede venir a hacerlo también a los 95 en el que los 95 la mejor zona aquí para airbnb está acá a partir de los 82 espero que le hagas agarrado y si te gusta pues si vamos para largo plazo aún podría ser porque estamos por debajo de super value es primer movimiento aunque me gustaría que lo hiciera por lo menos a los 94 dólares ok adobe bonito ayer pegadito la 200 sacando ganas de nosotros así lo queremos crm también con esa posición que compró elliot ahí la tenemos a partir de 155 esperamos que venga a buscar a 200 si el mercado sigue con el impulso que llevamos ok ahí a partir de los 143 puede ser un movimiento técnico a mí me sigue gustando hasta los 130 muchachos 130 ok netflix muy bonito para pegarle a netflix en este momento yo diría que no yo en mi opinión el disponible muchachos tú entras donde tú quieres pero a netflix a partir de los 357 yo no haría nada yo lo que esperaría por lo menos un retristeo de la 20 por lo menos para un posible rebote 321 si me pica la mano si me pica la mano espero que le haya agarrado por lo menos unos puntos bajos muchos donde también se anunciaron esto acá y esto acá te lo mencionamos aquí no se le tiene miedo a esto me aquí no se le tiene miedo a esto se aprovecha a sacar ganancias ahí donde está y acá a cargarnos lo mencionamos un momento quienes les iba a inventar cualquier cosa que no se iba a dejar aplastar ok no se iba a dejar aplastar muchachos todas aquellas compañías como ella sigue esto si tú estás ganando por lo menos reducir posiciones muchachos tenemos también muchachos que dos son es más que están saliendo tenemos a los de 3 m ok 3 m que está perdiendo beneficio operación pero está ganando las ventas ok 13 vamos a ver cómo se está moviendo 3 m también impresión vivo 3 m la tenemos en este momento la teníamos el día de partir los 122 movimiento 217 fue muy bueno ok estos están presentando beneficios por acción 2 con 28 fallados por 11 centavos las ventas 8,1 billones superados por 10 millones pero vamos a revisar el precio en vivo entonces ok importante vamos a ver muchos como se la toma el mercado todos son eso que hay muchas están fallando beneficios por acción o están fallando en ventas casi nadie los está ganando fíjate muy bien en nuestros cernes ok podría ser una señal para las tecnológicas también porque algunas van a ganar lociones algo otras lo van a fallar van a llegar beneficios por acción van a fallar en ventas van a ganar ventas van a fallar beneficios por acción vamos a ver ok tenemos a 3 m retrocediendo 117 tocando el punto que ya nos dio ok la mejor oportunidad 4% casi del canal 5% retroceso para para 3 m ok zona interesante para esto sigue estando los 109 para mí para mí si esto viene a buscar los 117 viene a buscar recuerdo que tenemos un pequeño gap hay a partir de los 116 un poquito más abajo para un posible rebote nuevamente a la 20 pensando siempre que el mejor movimiento está de los 109 al doble piso de los 106 para para 3 m ahí la tienes ok 116 ya por un posible rebote podría ser vamos a ver con el mercado habrá hasta donde cae 3 m o que yo se pudiera recuperar podríamos tener volumen de asoción hay que verla de la vela y hay que ver también la guía que nos está dando la compañía ok mientras tanto aquí están perdiendo ok 3 m perdiendo beneficios por acción superando las ventas pero por muy poco por muy poco ahora que está presentando va a ser compañía de constructora de casa ok de r vamos a poner acá de r de horton allá los 95 no se hace nada y la compañía los está ganando ellos están presentando 2 con 76 beneficios por acción ganado por 48 centavos y la venta a 7,3 billones ganado por 870 millones muy bien para de r corto 95 y este se viene a buscar acercarse los 100 ya sabes sacar ganancias y esto se trae desde los de que de los 65 de los 60 dólares sacando ganancias sacando profit hay ok muchachos además esta compañía está declarando un dividendo de 25 centavos más de lo que ya te estaba pagando ok y mira como ya el mercado está reaccionando a estaciones que comienza a retroceder y con un poquito más de esfuerzo que estamos 288 puntos hacia abajo de 511 47 para las tecnológicas petróleo ya está alcanzando 81 con 76 el bueno y 10 años 3 con 49 vamos a ver cómo le va durante todo el día cuando abre el mercado como se lo tome el mismo estos son es ok muchacho estar pendiente de esto vamos a revisar también dólar tree que dólar tiene una compañía interesante para nosotros si entramos en una reacción que componía interesante que nos ha dado muy buenos movimientos en el pasado ok vamos a ver si nos da otra vez una oportunidad dólar que me gustaría más abajo en don artría y a partir de 250 muy buen impulso por lo menos a los 129 126 las zonas que estamos separando se se va a llegar a ese punto dólar que ok y lo mismo dólar general ok dólar general estamos esperando en otra zona también más importante ok para poderle pegar que eso es la zona de los 117 por debajo de los 117 está ahí ok de los 204 184 todas esas sonitas son movimientos para dólar general hay que tener paciencia no hay que desesperarnos o que conste el hecho un plan también lo ha hecho muy bien el movimiento que se que se dio en conste les sombras y sigue siendo esos 208 dólares que nos dio ahí tenemos un pequeño rechazo en la 20 vamos a ver si sigue retrocediendo y nos da este movimiento de los 208 que es una zona muy interesante ok al también ya están saliendo lociones muchachos esta compañía tiene más que todo que ver en energía o que está en el sector de energía estos están presentando en este momento ayer cerramos a los 40 no se puede hacer nada también el que le pegó acá a partir de los 23 ya se hizo mucha plata a partir de los 43 ok el 100% de esa posición ellos están presentando 72 centavos beneficios por inversión ganado por 5 los ingresos 558 millones fallado por 10 millones ok si esto viene a retroceder y te gusta la 200 por un posible movimiento ahí la tienes la 200 ok para nosotros y estamos esperando los deberá eso muchacho los deberá eso otro que lo ha hecho muy bien últimamente chipotle ok y ahora también web fargo lo está calificando como el mejor restaurante de su clase a chipotle esto va a hacer que la acción suba un poquito más dependiendo como esté el sentimiento también del mercado que esto puede venir a acercarse que a los 1630 posible no que lo venga a buscar el día de hoy también las compañías de defensa muchachos pero de seguridad informática sr w también nos ha dado muy buenas oportunidades espero que le haya agarrado a partir de los 92 93 que es una zona muy muy atractiva para nosotros para pegar lo que vigilando también a protein cambio que ya tenemos un retroceso a que los ajís también compañías defensivas que le estamos siguiendo muy de cerca o que proteín cambio me gustaría un poquito más abajo me gustaría esta zona que a partir de 121 122 de la zona que estamos esperando paypal ayer se movió a tú sabes que los bancos están haciendo una billetera digital para hacerle competencia tanto a paypal como a popay ok ahí están muchachos 79 nada esto se le pegó por debajo de los 70 dólares a paypal e incluso ya sacamos algo de ganancia reduciendo posiciones ahí ok otra que está ya presentando saliendo sus números muchachos va a ser rayton technology ok la compañía de defensa vamos a ver y los está fallando está fallando en las ventas están presentando beneficios por el segundo con 27 superado apenas por dos centavos y los ingresos 18,09 billones fallados por 70 millones la tenemos allí a partir de los 96 cosas que no se hacía nada déjame ver el precio en vivo como lo tenemos ok mira johnson y john perdón 3 m ya recuperándose un poquito de la tenemos 216 216 presiden transcurso al día viene a buscar esos 116 dólares nuevamente aquí rt x el símbolo para esto rayton tecnología y vamos a ver si está reaccionando a estos sony ahí la tenemos muchachos 96 y 97 hay que falta que ver las guías de todas estas compañías que nos dicen también qué proyecciones están viendo ok para largo plazo mientras tanto no se está moviendo se mantiene ahí plana mujer ya con el mercado ahora recordemos que en el pre y en el master market volumen es que no tenemos suficiente que ya para despedirnos muchachos recuerda que estamos esperando los deber a eso ok vamos a ver cómo le va también estamos esperando los de lmt ok y de saber compañía ver cómo presenta pero las que han presentado el dow jones ninguna lo ha ganado hasta el momento ok btc como lo tenemos a btc la tenemos a los 22 mil 895 ya sabe btc hacia hacia dónde quiere ir ok pauta plana que está haciendo btc para seguir subiendo dependiendo de cómo estén saliendo datos económicos dependiendo cómo se esté moviendo el mercado también porque en este momento están relacionados ok movimiento a la 20 que podría ser o a la 200 btc esos 19 mil 630 pasamos al gráfico semanal movimiento que estamos esperando es esto a la 200 sea los 24 mil y ojalá que lo venga a tocar para sacar ganancias para sacar porque esto puede ser una trampita o puede ser el salto del gato no puedo decir la otra palabra porque no la podemos mencionar acá ok pero ya tú sabes a qué me refiero el salto del gato no podría ser también y pudiera lanzarlos otra vez a la 20 a los 20 mil sería una zona interesante para acumular a mí me gusta todo por debajo de los 20 mil sonitas que estábamos acá a partir de los 16 17 18 19 zonas atractivas lo que hiciste acá me imagino si tú haces trading es sacar algo de profit por lo menos sacar algo de ganancias por si esto viene a retroceder nuevamente ojalá que no ojalá que esto sigue el movimiento y nos lleve hasta donde nos quiera llevar btc ok pero no hay que tapar el sol con un dedo muchachos podemos retroceder nuevamente esto nos puede hacer una trampa lo mismo que podría estar haciendo el mercado trampa pensando que lo vamos con euforia para arriba y lo que hace el mercado de darnos otra vez una enseñanza que no debemos de adelantarnos al movimiento ok ahí está a la 2 y a la 200 en el gráfico semanal es que quiere venir btc y ojalá que lo logre para que saquemos ganancias ok el tiro igual a los 1623 buscando las 50 cruces de líneas móviles esos 1767 si volvemos al gráfico diario lo tenemos sobre la 20 movimiento alcista que lleva por ahora el mercado ok movimiento no cambio de tendencia aún porque esto puede retroceder a la 20 nuevamente esos 1515 o venir a caer por debajo de las líneas móviles esos 1280 otra vez porque btc así se mueve la escrito así se mueve hoy la tenemos a los 1600 de aquí unas 5 horas lo podríamos tener a los 1200 a los 900 dólares si algo sucedería afuera ok así se mueve escrito así es tan volátil pero no hay que confiarnos del movimiento ojalá que nos equivoquemos y vamos arriba que vengamos a buscar esos que 2000 que vengamos a buscar el 2022 para tiro ok pero hay que ir penetrando primero recuerda resistencia ya que hay una resistencia muy fuerte que es la 50 a los 1788 que lo puede venir a buscar el tiro si el tiro se adelanta un poquito más que vete hacia el movimiento ok muchachos la dejamos hasta acá pero mientras tanto vamos a pasar a revisar los índices como los tenemos el dow jones perdiendo 84 puntos del sp 509 las tecnológicas 43 de petróleo 81 y el bono de ese año 350 vamos a ver cómo se está tomando cómo se toma esto el mercado de evoluciones que están presentando esta compañía vamos a ver que nos están diciendo las mismas también que proyecciones están dando ok porque es lo que queremos ver no tanto los numeritos ok pero las proyecciones que nos dicen y esto lo que pudiera estar moviendo al mercado podemos seguir retrocediendo o podemos seguir con el pulso y esto es un pequeño retroceso para buscar un poco de liquidez un poco de fuerza para tratar de penetrar por ejemplo el sp 500 esa 50 en el gráfico semanal cuídate mucho que diosito me los bendiga y estar atentos en la tarde los son y también de microsoft que estos iban a mover los mercados ok y los datos que están a punto de salir a las 9 con 45 también que pueden cambiar el ritmo de todo esto nos recuperamos o seguimos cayendo y perder todo lo que se ha ganado el día de ayer ok darnet ve una desaceleración en el crecimiento de los ingresos brutos a medida que disminuye el impacto de la enfermedad ok cuidado desaceleración están viendo ciertas compañías también allá afuera sé que cuidadito gestión de riesgo si el mercado se da la vuelta y vamos a ver del sitio y podemos sacamos ganancias si el mercado sigue retrocediendo pues a buscar oportunidades muchachos no ponernos a llorar a buscar oportunidades allá abajo cuídate mucho feliz día fuerte abrazo para cada uno bendiciones ok pásenla bien